Ya lo siento con un cornecial es que me dejas a jugar Se danzara los brazos de otra Me queda otra que lanzarte Los brazos de otra Pero si me voy a coger Ya me voy a enamorar Con los brazos de otra Me voy a coger Así me voy a enamorar De otra Que me mandas De los brazos de otra Me voy a casar De los brazos de otra De los brazos de otra Si la quiero Si la amo Ya Total Es al olvido De los brazos de otra Voy a coger con otra Fui con otra Fui yo Enamoré De los brazos de otra Si me dejó suerte Si es porque ya me dijeron Que no me dijeron que no me dijeron No me vamos más